El mandatario explicó que con esos recursos se completan los mil millones de dólares en bonos contemplado en el presupuesto de este año. Lo que estamos pidiendo es la autorización al Congreso para la parte que nos queda, pero no se trata de un aumento de la deuda. Hizo la aclaración luego de que el pasado martes el Poder Ejecutivo sometiera al Congreso un proyecto de modificación a la Ley 5813 que autoriza al Ministerio de Hacienda a colocar en el mercado internacional 500 millones de dólares en bonos. La medida del gobierno fue respaldada por los empresarios Lisandro Macarrulla, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y Jaime González, actual presidente de Copardón. Yo creo que se multiplica. Ahora, eso no quiere decir que no estemos pendientes porque los niveles de endeudamiento van subiendo y ya tenemos que ser un poco cabos. Vemos que las medidas de instrumentos que se han utilizado son positivos y lo que vamos a esperar en los próximos días, cuál va a ser el desarrollo de todo esto. Las declaraciones del presidente Danilo Medina y de los empresarios fueron ofrecidas tras el acto de inicio de los trabajos de construcción del Hotel Real Intercontinental Santo Domingo en el ensanche Piantini de la capital con una inversión de 50 millones de dólares. Proyecto que vendrá a elevar la barra en la hotelería de esta ciudad y muy especial en esta zona del polígono central. Se estima que la obra se ha inaugurado a mediados del 2015 generando 270 empleos directos. Tania Nibar, informativos de Leantillas. Tania Nibar, 1 más 1. 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 Tania Nibar, 2 más 1. Gracias por ver el video.